¡La vamos, Salvo! ¡El agua sigue subiendo! ¿Sabes algo? Yo me cansé de tus tontos consejos. ¿Por qué no le pones un nudo? ¡Oh, pues! ¡No me arrepiéramos! ¡Es demasiado agua! ¡Yo no voy a poner concedencia! ¡Si choco fuerte contra ti, el agua regresará a la tubería! ¡No creo que sea buena idea! ¡Ajá! 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 ¡Tengo que hacer algo! ¡Larry! ¡Ah, detengo el agua! ¡Hay una llave en el sútano! ¡Gracias! ¡Pero no! ¿Vas a querer la grande o no? No es cierto, no olvides, yo mejoraría las calles. Pues siempre has tenido una opinión inflada de ti mismo. No es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. No eres verdadero, no es cierto, 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 Es muy bien que decir eso, ¿no? Oye, ¿dónde está la abuela? ¿Solamente? No, 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 no. No, 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 no Gracias.